Bueno, al final se ha cumplido su palabra. 10 minutos, 10 minutos, mirad, mirad. Mirad qué paraje. Vamos al lío. Vamos a ver lo que hay por aquí debajo. Mirad qué vista, aquí se huele a otro tipo de olor, ¿eh? Y el barecico, vamos al barecico. O sea que no vas a entrar al monasterio, ¿no? Sí, ahora entramos al museo. Primero vamos al otro museo. El museo aquí es súper importante. Lo que veo de esto es la escalera para bajar. Para buscar a bajar bien. Pero luego te has bebido otra guasco que vas a subir y ya tiene mucha inclinación. Tiene mucha inclinación. Mirad las pistas que tenemos aquí ahora. A ver si te quedas por la cuesta. No, vais viendo las pistas ya. Sí, si la van viendo. Yo ya voy viendo lo más que estáis a la derecha. Virgen santa. Pues temprano es para ir al bar, ¿no? Ay, qué bonito. Lo han puesto ahora, ¿no? Antes no estaba así. Soy haciendo 50 aniversario. Ay, estás informado de todo, Ángel. No me cuentas nada. Escúchame, no te puedo mirar el móvil y bajar escaleras a la misma vez aquí. Cambia el móvil aquí a la izquierda. Mira a la izquierda. Mira qué vista es. Estupendo. Esto es lo peor. Luego la vuelta va a subir con todo el cerveza. ¿Qué Ángel podrá? Vamos a ver. No diréis que más pulmón de esto. Bueno, voy a respirar, lo que queráis. ¡Dios! Venga. Vamos. Corta, corta, corta. Corina, más convencido por saber que la receta está todavía pendiente por grabar hoy. Claro. ¿Y esto qué es? ¿Qué está haciendo aquí? Una saladillica, una cerveza, aquí al sol. Bueno, veremos, veremos. Bueno, es que estás hidratándote, ¿no? Si yo te grabo, ¿pero qué quieres que te grabe? ¿Para comerte todo esto, no? Hombre, mirad, caballetico murciano. ¿Te amo con limón al tuyo? Hombre, pues no te lo vayas a comer, que te veo. No, que va, que va, que va, que va. Ay, que no falte, buen maldario a zagales. Bueno, familia, una cervecita rápida, una marinera, unos caballitos, unos tigres. Y Lorena, ¿vamos a grabar o vamos a aceptar la invitación de ese que nos ha invitado? ¿Aceptamos la invitación? O sea, que hoy nos grabamos, ¿no? Sí, esta tarde. Bueno, pues esta tarde. Pero bueno, esta noche tenemos dos cervecitas, familia, ¿no? Perdérselo. Y estas cervezas y estas pistas van por ustedes. Adiós, familia. Hasta luego. Perdérselo.